Pocas horas antes de que un dramático nuevo caso de femicidio conmocionara al centro de Santiago, se realizó una nueva marcha convocada por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La manifestación sumó, como todos los años, una amplia diversidad de colectivas feministas, familias, jóvenes y hombres. Una de las principales demandas de este año tuvo relación con una educación pública y laica puesta en la agenda por el movimiento estudiantil y por los numerosos casos de violencia sexual de parte de la policía denunciado por niñas estudiantes que han sido detenidas en el marco de las movilizaciones. Estrella Manrique, 21 años. ¡Presente! Corina Posas Posas, 28 años. ¡Presente! Estrella, 19 años. ¡Presente! Elisa Vicenteno, 51 años. ¡Presente! Madelaine Pichuhinca, 12 años. ¡Presente! ¡Presente! Francisca Torres, 38 años. ¡Presente! Solé, llévalo apretado. Solé, llévalo apretado. ¡Llévalo tú apretado! Magdalena Rodríguez, 38 años. ¡Presente! ¡Presente! Estrella tuya. Patricia Cáceres, 41 años. ¡Presente! Estrella Faría, 50 años. ¡Presente! ¡Presencia Sanquitú! ¡Presencia Sanquitú! ¡Presencia Sanquitú! ¡38 años! ¡Presente! ¡Presencia Sanquitú! ¡Presente! Catalina Contreras, 24 años. ¡Presente! ¿Por qué alguien no le va a decir que Solé, por favor? ¡Compañeras! ¡Vivieron! ¡Presenio! ¡26 años! ¡Presente! Carolina Contrera, 23 años Presente Maritza Pabé, 50 años Presente Damara Leves, 21 años Presente Jocelyn San Martín, 23 años Presente Jelios Cristo, 23 años Presente Miriam Hernández, 58 años Presente Fernanda Rivas, 26 años Presente Marisol Figueroa, 30 años Presente Marta Fobres, 37 años Presente Roxana Gutiérrez, 30 años Presente Presente Pensabé Solar, 37 años Presente Cintia Sepúlveda, 28 años Presente Orgelina Paulino, 27 años Presente Luisa Ramírez, 47 años Presente Claudia Carrasco, 35 años Presente Rosa Uribe, 43 años Presente Presente Jessica Lidán, 21 años Presente Adela Rucará, 42 años Presente Romina Campillay, 11 años Presente Janeth González, 38 años Presente Camila Sánchez, 17 años Presente Luisa Santander, 81 años Presente Susana Quesada, 48 años Presente Estefanía Fernández, 24 años Presente Sonia Barrera, 67 años Presente María Mundaca, 30 años Presente María Mundaca, 30 años Rosa Bazar, 50 años Presente Conmemoramos este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres Constatando Constatando que crecientemente Estamos menos dispuestas a tolerar la violencia en nuestras vidas Cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia a su marido o conviviente Como lo demuestran las más de 120 mil denuncias efectuadas en el último año Sin embargo, las mujeres que denuncian no siempre reciben una protección efectiva Este año Un 18% de las que fueron asesinadas contaban con medidas cautelares La ley de femicidio aprobada en diciembre pasado es insuficiente a la hora de dar cuenta real del femicidio Pues no considera a las jóvenes muertas a manos de sus pololos ni a las mujeres adultas y niñas agredidas sexualmente, violadas y asesinadas por vecinos conocidos o desconocidos Se invisibiliza así una parte significativa de esta realidad Uno de los principales logros de la campaña Cuidado el Machismo Mata Desarrollada por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual en los últimos 5 años Es haber develado que la violencia contra las mujeres ocurre en todos los ámbitos y en todo su ciclo vital Y haber evidenciado al mismo tiempo el machismo como su principal causa Hoy día, las mujeres podemos identificar la violencia sexista no solo en las relaciones de pareja y al interior de las familias Sino también en los espacios educacionales, en los servicios de salud, en el trabajo, en la política, en las iglesias y en todos los ámbitos institucionales Vivimos inmersas en una cultura que reproduce constantemente el machismo, la discriminación y la violencia hacia las mujeres Este año hemos denunciado el sexismo y la violencia institucional que impunemente ejerce las fuerzas policiales en la represión al movimiento estudiantil Con toqueteos y dejaciones sexuales a jóvenes y niñas Asimismo denunciamos la impunidad con que la publicidad y los medios de comunicación desvalorizan permanentemente a las mujeres con mensajes tales como Cuando tienes hambre parece niñita, deja de oler a niñita y empieza a oler como hombre Que todos se enteren que se la pusiste entre otros Convocamos a las mujeres a no tolerar ninguna agresión machista A romper con la pasividad y la victimización A responder con fuerza ante las agresiones machistas Vengan de donde vengan Si agreden a una, respondamos todas A todos los sectores sociales y políticos A no ser cómplices A rechazar el machismo y la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones Al gobierno A construir información que permita conocer la magnitud de la violencia hacia las mujeres Y aumentar el gasto público en políticas que enfrenten seriamente el problema Contra la violencia machista, todo Chile se moviliza Red chilena contra la violencia doméstica y sexual Organizaciones de mujeres y feministas y organizaciones sociales Ni una mujer menos, ni una vuelta más Ni una mujer menos, ni una vuelta más Ni una mujer menos, ni una vuelta más Somos mujeres organizadas Aquí están, estas son las mujeres de la población Aquí están, estas son las mujeres de la población Aquí están, sin permiso Soy mujer y me organizo en la calle Sin permiso, soy mujer y me organizo